El Tero Ostero es justamente en un recorrido por la pista de ecletismo. Encontramos como 10 o 20 Tero Osteros ahí y evidentemente es el lugar y es la mascota que pega con el evento. Agradezco a la UNAE quien hizo el dibujo, el equipo de desarrollo de la UNAE que nos ayudó con el diseño. Y bueno, que sea una anécdota inolvidable para todos nosotros los encarnacenos de poder tener esta oportunidad. A pesar de que muchos no se magnifican lo que significa este evento, vamos a recibir 500 atletas y justamente estamos recorriendo la cantidad de disciplina que va a tener. Es digno de admirar porque no sé si vamos a poder tener en nuestra vida otra oportunidad en la encarnación de tener esos atletas que seguramente dentro de 10 años serían los que van a estar a nivel olímpico. De 14 países que van a encarnación. De 14 países. Con su familia. Con su familia. Con todos. Así mismo. Así que vamos a tener presencia de turistas aquí a fines del mes de septiembre. Y nosotros tenemos que tenernos de todas las mejores galas para poder ser una ciudad amigable, amable, bella, limpia, linda. Y que con eso podamos vender lo que puede ser un buen verano también porque no sea encarnación la ciudad elegida por otros países para venir a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!